Unamos nuestros corazones a la oración de Jesús. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, una espiritualidad sólida es una espiritualidad tridimensional. Tiene largo, tiene ancho y tiene alto. Hemos hecho ya un comentario sobre la parte de largo. De la longitud. Largo alude a que tiene que ir desde lo profundo de nuestro corazón hasta la extensión de la tierra. Largo. Hemos visto que para eso es necesario que haya un impacto. Pero se cumple la ley del impacto. Esa ley la han mencionado varios. Especialmente se predica a los sacerdotes, pero vale para todos los servidores. Lo dijo muy claramente San Juan María Vianey cuando habló de la relación que debía existir entre la santidad del sacerdote y la calidad de vida espiritual de la grey a él encomendada. Eso quiere decir que si yo quiero tener un mayor impacto, la única manera es que Cristo tenga más impacto primero en mí. Y luego hemos comentado de una manera muy sencilla, cierto, muy práctica. Hemos comentado cuál es un modo de medir ese impacto. Entonces uno tiene que mirar cuáles son las decisiones que uno toma y si Cristo está en ellas. Uno tiene que mirar cómo gasta uno lo que tiene en términos de dinero, en términos de tiempo, en términos de pensamiento, en términos de fuerzas, talentos. ¿En qué gasta usted sus talentos? Los gasto en videojuegos. Paso 12, 15, 18 horas jugando con unos amigos alrededor del mundo. En este momento estoy en el nivel 38. Son 40 niveles. En eso gasto mi tiempo, en eso gasto mi talento. En eso gasto mis pulgares. Pues no es que sea necesariamente lo más perverso del mundo, pero pregúntate si vale la pena que gastes tanto, pero tanto, pero tanto en eso. Entonces, ¿cómo eran las decisiones? Los gastos. Y la formación. ¿Qué formación ha recibido usted? ¿Qué formación está recibiendo? Todo el mundo se está preparando, está mejorando, mejorando a su nivel, mejorando. Y su fe cristiana, bien, gracias. No. Formación. Bueno, eso es lo que alcanzamos a decir en este retiro con respecto al largo. Tres dimensiones. Largo, ancho y alto. Vamos a pasar ahora a la parte del alto. La altura. Y luego, culminaremos hablando del ancho. Hemos dejado de último ancho, porque ahí es donde toca hablar de los dos motores. Hay un motor que se llama la ira. Técnicamente, Santo Tomás lo llama apetito irascible. Hay otro motor que se llama el gozo. El disfrute, el deleite, el pasarla bueno. Gozárselo. Eso se llama apetito concupisible. Son los dos motores que usted tiene. Una espiritualidad suficientemente ancha debe tener ambos motores. Si su motor es solamente de rabia, usted es un amargado. Si su motor es solamente de gozo, usted es un superficial. Si usted aprende a tener una espiritualidad que combina de ambas cosas, es decir, la alabanza y la militancia, vamos bien. Ah, esas palabras hay que irlas teniendo por allá en el corazón. La alabanza y la militancia. La alabanza está muy relacionada con el gozo. Los que venimos de la renovación carismática, como es el caso de este servidor, hemos oído mucho de la alabanza, el gozo. Hay canciones que hablan del gozo. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Poco es carismático ahí. Entonces, de eso hablaremos después. Porque eso pertenece al... Ahora vamos a hablar del alto, la altura. En la altura hemos visto que por un fenómeno que nadie me ha sabido explicar satisfactoriamente, muchos autores de vida espiritual utilizan el número 3. Seguramente uno tiene que estudiar mucha teología de vida espiritual para que le aclaren por qué todos llegaron al número 3. No es una ley inexorable, porque cuando Santa Teresa de Jesús, que es gran mujer, gran doctora de la iglesia, habla de las moradas, son más de 3. O sea que ese no es un absoluto. Pero el número 3 sí es importante. La mejor manera de entrar a este tema es empezar por el número 1. Porque son 3, ¿no? Entonces, número 1. Vamos a empezar por el primer escalón, o la primera etapa, o la primera edad, o la primera generación, es que tiene distintos nombres, o la primera vía. Acuérdese que las palabras clásicas son vías, vía purgativa, vía iluminativa, vía unitiva. Esas describen el alto. Ya vimos el largo, ahora estamos con el alto, después vamos a hablar del ancho, y así le queda una espiritualidad sólida. Bueno, ¿qué tiene de característico esa primera etapa? De lo que yo he podido estudiar, me he dado cuenta que la primera etapa se describe de dos maneras. En algún momento, hay una línea descriptiva que la utiliza, por ejemplo, el Papa Benedicto, que la utilizan muchos movimientos eclesiales actuales. Haga de cuenta, precisamente, la renovación carismática, los cursillos de cristiandad. Hay una serie de movimientos que utilizan una terminología, que es la terminología del encuentro. Y hay otros que describen esta primera etapa en términos de... ¿qué palabra utilizo? Vamos a poner temor. Encuentro y temor son dos palabras que se utilizan para describir esta primera etapa. La palabra temor no nos gusta, pero no la voy a quitar porque la palabra temor también tiene un cierto sentido. No hay que quitarla. Piense usted lo que le sucede a una persona que se da cuenta que su vida es un desastre. piense usted lo que le sucede a una persona que de repente abre sus ojos y se da cuenta del daño que le está causando a su familia. Yo siempre cuento la historia de un hombre que fue un terrible alcohólico y él da su testimonio y él cuenta cómo salió del alcohol. él acostumbraba a beber todos los fines de semana y una vez en una de sus espantosas borracheras quedó tendido en cualquier calle dominado por el licor y a la mañana siguiente la voz de un niño y la mano débil de un niño lo sacudía era su hijo papá papá tengo hambre este hombre en medio de su borrachera todavía untado de su vómito por supuesto completamente deshecho con su ropa sucia en una calle abre sus ojos y ve a su hijito llorando y diciéndole que tiene hambre y él se revisa los bolsillos y no tiene ni un centavo y se siente el hombre más miserable el más desgraciado la peor basura que ha tenido esta tierra no tiene nada para explicarle a su hijo no tiene como explicarle el hedor de su aliento no tiene como explicarle lo sucio de su figura no tiene como explicarle por qué está ahí y por qué no hay un pan en la casa para comer entonces este señor siente indignación siente asco pero siente también como una especie de relámpago en su conciencia y él se pregunta hasta dónde voy a llegar por Dios qué más me tiene que pasar hasta dónde tengo que caer qué más tiene que pasar en mi vida para que yo deje esto entonces él siente que hay un enemigo un enemigo en su vida un enemigo que se está tragando devorando su salud que está acabando su matrimonio porque esa esposa ya le habla de separación él ha perdido toda autoridad frente a los hijos él siente que lo está perdiendo todo que ha perdido la dignidad que ya ni siquiera parece un ser humano ya se porta como si fuera un bulto de basura o así piensa él entonces él se pregunta cuál es el valor de su vida y él se pregunta para dónde va su vida y siente horror porque él sabe que ese mismo niño ese mismo hijo que en ese momento tenía menos de 10 años ese mismo hijo muy pronto se va a ir de la casa o muy pronto lo va a agarrar a golpes porque ese hijo ya no se va a aguantar que el papá borracho llegue a la casa y pretenda gritar y pretenda exigir y pretenda incluso golpear a la esposa ese hijo en unos pocos años no se va a aguantar eso se enfrentará con lo que sea para vencer a ese borracho desgraciado que es el papá eso es lo que él siente entonces él muchas veces ha prometido no no yo voy a dejar esto yo voy a cambiar yo voy a cambiar lo ha dicho muchas veces pero esta vez la imagen que ahora le persigue como si fuera un fantasma la imagen de su hijo llorando de hambre de tristeza y de rabia ese abrir los ojos en medio de la borrachera y el más terrible dolor de cabeza y ver al hijo que llora y tocarse la ropa y no tener ni un dólar eso es algo que él ya no puede olvidar eso es algo muy fuerte es algo que le impacta y entonces él toma decisiones decisiones fuertes muchas veces le han hablado de alcohólicos anónimos muchas veces le han hablado que la única solución para la persona adicta al alcohol es evitar absolutamente todo licor muchas veces sus amigos que ya han salido de la borrachera le han explicado mira a los que nos gusta el trago debemos entender que una copa es una borrachera ahora él ya se lo toma en serio ahora él se da cuenta que efectivamente así es y empieza a tomar decisiones él quiere recuperar su familia está empezando un camino primera fase primera etapa primer escalón está empezando un camino que es lo que él siente que tiene que limpiarse tiene que limpiar su cuerpo que está intoxicado tiene que limpiar sus amistades porque está rodeado de borrachos tiene que limpiar su agenda que tiene amplios espacios para la embriaguez él tiene que limpiar su agenda su calendario su cuerpo tiene que limpiar su imagen porque él ha perdido todo respeto de sus hijos todo como se dice limpiar limpiar a fondo como se dice en latín se dice purgare de ahí viene purgatorio es el lugar donde se limpian aquellas faltas menores que muchos difuntos tienen entonces que es la vía purgativa es aquel aquella primera etapa de la persona que se da cuenta de la gravedad del pecado declara al pecado a su enemigo porque se da cuenta que ese enemigo es capaz de destruirlo esa frase es importante tan importante que si la persona no se ha dado cuenta de que el pecado lo puede destruir no le declara la guerra al pecado y si no le declara la guerra al pecado el pecado sigue sigue porque el pecado no sale solo al pecado hay que sacarlo si yo fuera usted escribía esa frase el pecado no sale hay que sacarlo y la única manera de sacarlo es declararle la guerra y la única manera de declararle la guerra es darse cuenta que o se queda él o me quedo yo pero no hay espacio para los dos entonces la vía purgativa empieza con esa profunda resolución una resolución que tiene su origen próximo en la voluntad humana marcada por el horror y si quieres poner temor también está bien ¿por qué? porque este tipo el que les cuento él se da cuenta ¿se da cuenta? ¿esto para dónde va? ¿para dónde va? ¿qué va a pasar con mi hijo de aquí a un tiempo? ¿qué va a pasar con mi hija? de hecho la hija es mayor que ese niño que fue a buscarlo él se pone a pensar mi hijo de 8 años andando por la calle atravesando calles encontrándose con quien sabe cuántos borrachos y cuántos peligros preguntando han visto a mi papá ese recuerdo le golpea le golpea y si le hubiera pasado algo a ese niño si lo roban si lo atropella un carro si se muere mi hijo y yo tendido por allá borracho en cualquier calle yo me enloquezco de dolor de saber que yo fui la causa entonces la vía purgativa es la primera etapa esa primera etapa está marcada por una guerra contra el pecado si no se le ha declarado guerra al pecado no hemos avanzado mucho yo destaco esto porque a veces hay avances que son avances en falso cuando una persona tiene una fractura la principal preocupación en la recuperación es que en el momento de soldarse el hueso se suelde bien y en firme porque a veces puede parecer que ha pegado bien y no pegó bien entonces hay conversiones que son falsas hay conversiones que son a medias hay conversiones que son aparentes una característica de una conversión real se llama guerra contra el pecado es decir una claridad de que yo tengo un enemigo a muerte y se llama enemigo a muerte porque me quiere matar entonces o mato al pecado o me mata el a mi si una persona no ha llegado a ese punto hermanos posiblemente no hay verdadera conversión ni hay verdadera etapa la persona posiblemente está en el ciclo del libro de los jueces cuál es el ciclo del libro de los jueces respuesta si usted mira el libro de los jueces usted se da cuenta que el pueblo de Dios entró en un ciclo que consistía en que en que cuando ellos estaban bien se olvidaban de Dios cuando se olvidaban de Dios sus enemigos los filisteos los atacaban cuando se veían humillados por los filisteos invocaban a Dios Dios les enviaba un líder esos líderes son precisamente los jueces y con el auxilio de ese líder vencían al enemigo y otra vez estaban bien pero cuando ya quedaban bien se olvidaban de Dios los filisteos atacaban invocaban a Dios Dios les mandaba un juez y estaban bien pero cuando estaban bien se olvidaban de Dios cuando se olvidaban de Dios los filisteos atacaban entonces ellos llamaban a Dios y Dios les enviaba a otro juez entonces estaban bien pero cuando estaban bien se olvidaban de Dios sigo eso se llama la rueda del libro de los jueces escriba por ahí en alguna parte para eso tienen hartas hojas escriba por ahí eso se llama la rueda del libro de los jueces entonces una falsa conversión como es la falsa conversión es como la rueda del libro de los jueces por ejemplo para el caso del borracho como es la falsa conversión para el borracho que vergüenza esa borrachera que mal que me siento no vuelvo a tomar no vuelvo a tomar que cosa tan horrible pero ya ya me recuperé ya me siento despejado ya comí ensalada dos días ya tomé agua ya no estoy tomando bebidas azucaradas ya no estoy fumando ya comí otra vez lechuga ya estoy saludable hombre yo creo que ya me merezco un traguito ese es el círculo del libro de los jueces estaban bien se olvidaban de Dios los atacaban los filisteos llamaban a Dios Dios les daba a un juez quedaban bien quedaban bien se olvidaban de Dios el círculo yo creo que hay varios aquí que nos parecemos al libro de los jueces entonces había un muchacho que fue a confesarse le dijo al padre padre yo si me quiero confesar pero pero no me quiero confesar porque dice eso joven porque otra vez voy a confesar lo mismo estaba en el libro de los jueces en el círculo del libro de los jueces otra vez lo mismo entonces le dice el padre usted quiere un método para que no tenga que volver a confesar eso ay si padre no lo vuelva a hacer no lo vuelva a hacer y ya solucionó el problema o como decía el otro si no quieres que se sepa no lo hagas que es sencillo no lo hagas y eso si que vale para internet acuérdese que internet tiene memoria todo lo que usted haga en internet todo todo se va a saber todo se va a saber lo va a saber su tía todo lo va a saber la tía lo va a saber todo la tía le contará a la mamá la mamá a la suegra bueno entonces hay un círculo ese círculo se llama el círculo del libro de los jueces también conocido como el círculo de la falsa conversión como sale uno del círculo de la falsa conversión en el momento en el que uno le declara la guerra al pecado guerra abierta total permanente y a muerte si no es así no funciona entonces frases de los santos que decía por ejemplo santo domingo sabio ese sabio se escribe con b corta santo domingo sabio murió muy pequeñito en edad pero muy grande en virtud tendría unos 15 años cuando murió frase de santo domingo sabio primero morir que pecar guerra a muerte contra el pecado sin la guerra a muerte contra el pecado no hay verdadera conversión lo que hay es el círculo del libro de los jueces estaban bien se olvidaron de Dios los atacaron los filisteos llamaron a Dios les envió otro juez estuvieron bien se olvidaron de Dios círculo del libro de los jueces que se llama el círculo de la falsa conversión es una conversión pero en falso entonces la verdadera conversión donde empieza empieza cuando la persona le declara la guerra al pecado cuando usted le declara la guerra al pecado usted entra en lo que se llama la vía purgativa vía purgativa que quiere decir que usted está resuelto a limpiar su vida a limpiar su vida tiene que salir de mi vida esto tiene 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 que salir de mi vida lo que le pasó a ese señor no más es que no puede haber más no puede haber más no puede haber más le declaró por fin la guerra al pecado porque él siempre era con una sonrisita hombre si a veces a uno se le va tú sabes se le va tipo así un poquito costeño entonces se le va a uno se le va un poquito un traguito de más un traguito de más porque amaneció vomitado robado y tuvo que irlo a despertar el hijo entonces esa escena del hijo que fue a despertarlo fue la escena que lo sacó a él de la mentira porque él estaba creyéndose una mentira y la mentira era no el problema no es tan grave yo lo manejo hombre déjame yo lo manejo yo sé cómo manejo lo de mi trago yo tengo mi estilo yo manejo mi trago mientras usted está con la frasecita yo lo manejo que también la aplican algunas novias con los novios no, no yo lo manejo yo lo manejo yo lo manejo y yo lo manejo es que eso acaba en tragedia porque luego está él manejándola a ella para llevarla a la clínica del aborto esa es la tristeza esa es la tristeza entonces mientras uno está con la frase tonta de que yo lo manejo mientras uno está con que hombre no es tan grave mientras uno está con que no seamos fanáticos mientras uno está con que hombre yo tampoco voy a exagerar cuando uno está con esa tontería círculo del libro de los jueces que es el círculo de la falsa conversión entonces tiene que haber un momento de guerra a muerte contra el pecado pero la guerra a muerte contra el pecado no por casualidad se llama guerra a muerte porque se llama guerra a muerte porque he tomado conciencia de que o yo lo mato o él me mata como así que él te mata si te mata mata tu salud mata tu cuerpo mata tu matrimonio mata tus hijos te está matando a pedazos la droga te está matando a pedazos el juego te está matando a pedazos la pornografía te está matando a pedazos entonces mientras tú no le declares la guerra a muerte no va a funcionar y ahí cuando se declara la guerra a muerte viene la vía purgativa que es el deseo de limpiar entonces por eso un consejo que no es mío porque ustedes ya saben lo mío no es tratar de ser original yo trato de recoger y de difundir entonces un consejo muy bueno que han dado muchos sacerdotes especialmente gente que trabaja con la juventud aunque el problema de la pornografía no es solo de la juventud una cosa que siempre le dicen es usted tiene que borrar hacer desaparecer sacar de su casa destruir todo aquel material pornográfico que usted tenga usted no puede salir de la pornografía y tener ahí almacenado un disco duro con no sé cuántas películas puercas de esas usted no puede tener eso usted no puede salir del alcoholismo pero tener ahí un barcito es un barcito decorativo decorativo no es un altar de muerte que le está destruyendo a usted estamos hablando de la persona adicta una persona que no tiene esa condición pues no va a tener ese problema con el alcohol puede que tenga otros entonces guerra a muerte porque la guerra decimos que es guerra a muerte porque o lo mato o me mata si usted no ha llegado a ese punto seguramente usted se encuentra en una cosa que se llama el círculo del libro de los jueces y ahí está dando y dando vueltas dando y dando vueltas pero póngase a pensar esto para que me entienda la palabra temor y para que entienda muchas cosas de la iglesia católica póngase a pensar este pequeño detalle fíjese la frase que hemos utilizado o yo lo mato o él me mata si usted toma en serio esa frase quiere decir que usted se da cuenta que eso ese pecado llámese esa adicción ese adulterio esa mentira eso lo está llevando al abismo si usted no siente temor y horror del abismo al que lo está conduciendo el pecado usted nunca le declara la muerte al pecado le repito esa frase si usted no siente conciencia temor y horror del abismo al que lo está llevando el pecado usted no sale del pecado porque usted considera que es normal soy un tipo normal o normal de vez en cuando hombre unos tragitos que uno se toman hombre de vez en cuando cachito de marihuana hombre de vez en cuando una aventurita que uno tiene por ahí tú sabes uno es hombre entonces a veces uno necesita si me explico uno necesita mientras tú estés en esa tónica mientras estés jugando al manoseo con el pecado el pecado sigue jugando contigo nadie puede jugar con el pecado sin que el pecado primero juegue con él escriba esa frase que le conviene esa frase se inspira en muchas predicaciones del papa francisco nadie puede jugar con el pecado sin que el pecado primero juegue con él tú crees que tú estás jugando con el pecado no señor es el pecado el que está jugando contigo por eso se necesita una dosis de temor y por eso los antiguos predicadores insistían mucho en las consecuencias del pecado incluyendo el infierno el infierno no parece que sea la mejor idea no es necesario estar hablando a cada rato del infierno hay que recordar la existencia del infierno pero no es necesario que a cada paso estemos insistiendo en el infierno y el infierno lo que sí debemos recordar es que el pecado no viene a nuestra vida como un pasajero sino como un tirano y viene a quedarse el pecado viene a quedarse y a quedarse para siempre y acuérdate de la frase que dijimos antes él no sale toca sacarlo no sale entonces para esa primera etapa para esa vía purgativa el temor es importante en qué sentido en qué sentido temor en el sentido de tomar conciencia de que el pecado verdadera y realmente destruye mi vida si yo no tomo conciencia de eso yo estoy en el manoseo y yo creo que yo estoy jugando y resulta que están jugando conmigo y resulta que están jugando conmigo entonces es importante ahí tenemos por qué la palabra temor pero curiosamente hay otra aproximación a este mismo tema de la primera etapa que es la palabra que utiliza el Papa Benedicto es la palabra ya se les olvidó ay Dios mío yo mencioné al Papa Benedicto les dije cuál era la palabra del Papa Benedicto yo les dije el Papa Benedicto utiliza una palabra ah entonces si no por favor rebajenle a ella la cuota claro y la palabra encuentro quien la utiliza Benedicto Benedicto esa palabra la utiliza mucho él y él dice que la vida cristiana empieza no por una idea no por un plan de transformación personal o social la vida cristiana empieza por un un qué diga duro señora por un encuentro encuentro con quién con jesucristo entonces las dos palabras claves son temor y encuentro temor porque porque me doy cuenta de que de verdad de verdad que quiere decir hombre que no es porque lo diga mi papá ni porque lo diga el cura ni porque lo diga por ejemplo el diácono no es porque lo digan otros es porque yo me he dado cuenta que el pecado que pasa con el pecado me mata si yo no me he dado cuenta de eso yo estoy en el manoseo y en el círculo y estoy ahí con que estoy básicamente como el chapulín colorado si me convierto si me convierto ya casi voy a dejar el trago ya casi ya no falta nada ya casi voy a dejar entonces hermanos la palabra temor es clave porque la palabra temor es el descubrimiento de que el pecado de verdad me mata no es porque lo digan otros es porque yo sé es porque yo tengo conciencia de que el pecado me mata yo tengo plena conciencia de que el pecado me mata eso es indispensable indispensable pero si yo me quedo solamente en el temor si yo me quedo solamente en que el pecado me mata y en que mi vida es una desgracia yo puedo caer en estas dos palabras que son muy peligrosas la desesperación o el cinismo la desesperación en el peor de los casos lleva a que al suicidio y el cinismo lleva a que a que si yo lo hago y que que pasó cual es el problema ese es el cinismo entonces para que el temor temor que significa aquí la conciencia de que el pecado de verdad me destruye y el pecado está en mi vida para que el pecado no me conduzca a la desesperación o al cinismo que se necesita se necesita la otra palabra que es la palabra encuentro y resulta que el encuentro con Cristo es la experiencia misma de la misericordia es la experiencia misma del amor encontrarme con mi Señor encontrarme con Jesucristo es encontrar el manantial de la bondad es encontrar aquel que me comprende mejor de como yo me comprendo es encontrar aquel que se ha declarado a favor mío es encontrar aquel que está dispuesto a llevar mi carga la que yo ya no podía llevar es encontrar aquel que tiene bálsamo para mis heridas es encontrar aquel que puede cicatrizar lo más profundo de lo que duele mi alma entonces la vía purgativa es cierta pero lo malo de esa terminología es que le falta enfatizar el aspecto de la misericordia claro la la vía purgativa indica algo que es cierto y es que la persona siente que tiene que limpiar su vida totalmente cierto pero no la va a poder limpiar solo necesita del auxilio del señor entonces cuáles son las características de la vía purgativa una conciencia profunda de la realidad del pecado una conciencia profunda de la gravedad del pecado gravedad que llega hasta el punto de que esto me mata y que más tiene esa vía purgativa una guerra o muerte contra el pecado es posible que uno caiga porque el salto a la santidad pues seguramente no se va a dar de un solo brinco pero hay una guerra ya contra el pecado y junto a eso que hace falta encuentro el encuentro con la persona de cristo y cuando llega el encuentro con la persona de cristo ya la situación es otra cuando ya llega el encuentro con la persona de cristo entonces ya siento perdón sanación liberación pero también siento fuerza interior esperanza futuro camino ya siento que soy valioso puso su mirada en mí el señor ha puesto su mirada en mí y cuando yo siento su mirada en mí y veo que él encuentra en mí lo que yo ni siquiera había podido ver cuando yo veo la manera como él reconoce mi historia y la acepta que él me acepta que él me abraza que él me ama cuando me doy cuenta de eso entonces junto a ese temor que tenía ahora surge otra cosa alegría consuelo esperanza agradecimiento entonces la vía purgativa tiene esos elementos por una parte tristeza vergüenza temor pero por otra parte amor agradecimiento una sensación indescriptible de dulzura esto cambia de una persona a otra y esto cambia de una espiritualidad a otra hay personas que son o somos un poco más emocionales otras personas son un poquito más racionales vamos a ponerlo de esa manera pero aún la persona más racional del mundo y la persona así más intelectual y preparado y aún esa persona tiene que ser capaz tiene que ser capaz de derretirse de amor fíjate la frase que dijimos hay dos frases que son claves en esta etapa una frase es si no has descubierto que el pecado te mata y es tu enemigo estás en el círculo estás en el círculo del libro de los jueces pero un momento eso es un descubrimiento pero hay otro descubrimiento si no has descubierto el amor en el encuentro con Cristo tampoco hay vía purgativa o sea que en la vía purgativa tienen que darse las dos cosas tiene que darse la conciencia de la gravedad del pecado que me mata y al que yo le declaro la guerra la muerte pero tiene que darse también la dulzura de ese amor entonces me pregunta alguien y como se sabe que una persona se ha encontrado de verdad con el amor de Jesús bueno una te voy a contar unos tres síntomas porque es bueno tenerlos claros primero una sensación de ser perdonado y amado una profunda y dulce sensación de ser perdonado y amado que para nosotros católicos y esto debemos pensarlo como norma general está ligado al sacramento de la confesión esa experiencia de ser dulcemente intensamente irreversiblemente infinitamente perdonado y amado por más que usted me diga no yo soy un poco intelectual soy un poco seco soy seco un poco frío por más seco por más frío que sea usted dígame usted que sintió cuando empezó su camino espiritual hombre yo sentí que era como que era el paso que tenía que dar ay no así no me sirve eso es como si yo le preguntara usted que sintió en el momento en el que aquel hombre le propuso matrimonio hombre yo sentí que era algo adecuado adecuado o sea la propuesta de matrimonio te hizo sentir que era adecuado imagínate como empieza ese matrimonio le queda a uno mucha duda pero usted sintió como emoción sintió como alegría que sintió cuando le dicen que se van a casar con usted usted que sintió en ese momento me pareció que era una persona correcta usted no le cree a una persona que hable así por más frío que sea usted por más seco intelectual racional escéptico tiene que haber un momento en el que usted sienta una dulzura de amor una dulzura de perdón algo que es inmenso irreversible irrevocable infinito si usted no ha llegado a esa experiencia me perdona pero en inglés dicen back to basics devuélvete al principio hermano back to square one devuélvete al principio así no es así no es si no has tenido esa experiencia la necesitas hermano la necesitas porque sólo el que ha tenido esa experiencia sólo el que ha tenido esa experiencia es capaz de transmitir fuego imagínate esa mujer que te digo que cuando le propusieron matrimonio sintió que era adecuado porque era un hombre correcto imagínate esa mujer dando una catequesis sobre el matrimonio eso es lo que nos pasa a nosotros si no hemos tenido una experiencia intensa dulce avasalladora avasalladora profunda infinita de amor que vamos a transmitir entonces la evangelización nace muerta es una evangelización que nace muerta esa es la realidad bueno vengo a decirles que en general es conveniente convertirse pienso que es algo que le puede servir a alguien permiso hombre que evangelización ni que nada tú tienes que estar ardiendo de amor entonces primer síntoma que si te has encontrado una certeza de ser inmensamente perdonado y amado segundo segundo síntoma que muestra ese encuentro una incapacidad para expresarlo en palabras si no te ha pasado que te hayas quedado sin palabras posiblemente el encuentro fue muy pobre o no no se ha dado eso también pasa es necesario que haya esa hermosa experiencia de quedarse sin palabras que en el fondo eso es lo que significa el don de lenguas cuando sucede el don de lenguas no hay que idolatrarlo pero tampoco hay que despreciarlo cuando sucede el don de lenguas ¿qué es el don de lenguas? es simplemente eso quedarse sin palabras tener que hablar y no tener las palabras para expresarse ¿qué significa quedarse sin palabras? significa que la dimensión de lo que estás viviendo es más grande de lo que tú mismo puedes decir eso es quedarse sin palabras tercero tercer síntoma necesidad de compartir necesidad de contarlo como cuando una muchacha se enamora resulta que ella estaba muy interesada por allá en un muchacho llamado Rigoberto y entonces ella con su Rigoberto pero Rigoberto no se sabe si tenía como otro afecto si Rigoberto estaba por allá interesado quién sabe en quién y resulta que no resulta que el tal Rigoberto también estaba interesado en ella esto va bien bien va y llega el momento en el que Rigoberto abre su corazón y le muestra a ella que de verdad tú eres la flor más preciosa del campo y ella siente me lo dijo me lo dijo me ama no puede ser no puede ser no puede ser ella siente que se queda sin palabras le da suspiradera y después de que le da suspiradera ¿qué hace? agarra el teléfono y tiene que contarle a una gran cantidad de personas imagínate que tengo que es muy importante que lo sea pero es que estoy ocupada si usted se encuentra con una amiga que es una gran amiga suya encuentra ¿y qué hay de noticias? no pues figúrate que ahora somos novios con Rigoberto tú no me habías dicho nada no pues primero hay que ver un poco cómo se van dando las cosas eso no convence mucho entonces hay tres síntomas del encuentro un síntoma es una certeza de ser profundamente perdonado y amado otro síntoma es me quedo sin palabras pero al mismo tiempo tercer síntoma es tengo que contarlo si eso le ha sucedido a usted podemos hablar de un encuentro con la misericordia pero recuerde que ese encuentro con la misericordia por un lado pero por el otro lado es guerra a muerte al pecado no le quite ninguna de las dos cosas tiene que haber guerra a muerte al pecado y tiene que haber encuentro con el Dios compasivo y misericordioso si usted dice que se encontró con la misericordia viva la misericordia estamos en el tiempo de la misericordia aleluya la misericordia pero yo no le veo guerra al pecado posiblemente usted está engañándose posiblemente usted sigue en el círculo de la falsa conversión más conocido como el círculo del libro de los jueces si usted está en la guerra al pecado pero yo no le veo experiencia de encuentro y experiencia de la dulzura de la misericordia hombre me da desconfianza seamos sinceros da desconfianza ¿por qué da desconfianza? porque probablemente usted está luchando con sus solas fuerzas y el pecado es un monstruo es una bestia que no la va a vencer usted el que ha vencido a la bestia la serpiente antigua y satanás se llama jesucristo entonces si no hay verdadero encuentro con cristo seguramente no hay verdadera victoria no hay verdadera victoria entonces cuáles son las señales de la primera etapa que la persona ha visto con horror para dónde iría su vida sin cristo y en el pecado esa persona entonces se ha dado cuenta o el pecado o yo y le declara guerra muerte al pecado eso por una parte pero por otra parte esta persona que le pasa a esta persona esta persona se ha encontrado con la misericordia de dios con el amor compasivo de dios manifiesto en la sangre preciosa de cristo y esta persona como se sabe que se ha encontrado con eso porque ha tenido una experiencia profunda dulce irreversible de ser perdonado y de ser amado y que más tiene esa persona llegó el momento en el que se quedó sin palabras si usted no se ha quedado sin palabras hombre no le voy a decir que su experiencia es falsa no le voy a decir que su conversión es falsa pero usted tampoco me diga que ese es su temperamento no es que mi temperamento es así un poco seco la comparación que les voy a decir es del papa francisco pero lo han dicho también otros predicadores y cuando usted está en ese partido de béisbol si es que le gusta el béisbol si usted está en ese partido de fútbol si es que le gusta el fútbol y usted está ahí y estamos dos dos en la gran final minuto atención señora y señores minuto ochenta y siete minuto ochenta y siete avanza avanza por la izquierda dispara centra se levanta gol 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 y es el equipo suyo en ese momento usted que hace en ese momento en ese momento usted le comenta a su esposa que está sentada al lado le comenta creo que este gol deja asegurada la victoria esa es su reacción entonces eso es lo que nos dice el papa francisco la parte emocional es esencial también lo que pasa es que uno no puede quedarse solo en la parte emocional que es lo que vamos a ver en la siguiente charla uno no puede fiarse solo de la parte emocional la parte emocional es importante es que esto se parece mucho al noviazgo y se parece mucho al noviazgo porque es que Dios nos ama con un amor que es el amor del esposo él es esposo del alma humana y él es el esposo de la iglesia entonces por eso son tan abundantes las comparaciones con el amor humano usted que sintió en ese primer beso que sintió en ese primer beso hombre yo lo que sentí así siendo franca verdaderamente franca lo que sentí fue ha debido afeitarse mejor entonces dése cuenta las emociones son importantes no las vamos a idolatrar pero las emociones son importantes y la primera etapa que es donde usted se resuelve a limpiar su vida pero se llama vía purgativo usted se resuelve a limpiar su vida salir del pecado tiene dos emociones importantes una emoción es temor para donde va mi vida que estoy haciendo por Dios que estoy haciendo yo para donde voy y por lo tanto guerra guerra muerte al pecado por otro lado dulzura de amor que se nota se nota en que en lo que ya dijimos no sensación de ser perdonado el quedarse sin palabras y y que dijimos y la necesidad de contarlo la necesidad de contarlo yo estoy seguro que una noticia realmente triste o una noticia realmente buena usted siempre la comparte siempre usted tiene que contársela a alguien además hay un refrán muy bonito que dice que la tristeza compartida es media tristeza y la alegría compartida es doble alegría bonito pensamiento si no lo sabía entonces escríbalo la tristeza compartida es media tristeza la alegría compartida es doble alegría entonces usted saca por allá su mano de la cubija esa y escribe allá su frase la tristeza compartida en media ¿cómo es? media tristeza la alegría compartida es doble alegría si usted ha tenido una experiencia fuerte fuerte del amor de Dios fuerte de su misericordia de su perdón de su paciencia de su ternura de su grandeza de su majestad y a la vez usted le tiene clara la guerra al pecado bien hermano bien muy bien va bien en esa primera etapa pero atención son tres etapas entonces tenemos que hablar después de la segunda vía que es la vía iluminativa en la cual nos vamos a dar cuenta que aunque las emociones son importantes tampoco podemos depender únicamente de las emociones gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como el principio y siempre por los siglos y los siglos amén de las emociones y al Espíritu Santo